Familia bravísimo, cada año son malos colombianos que tienen la intención de emigrar al exterior. Muchos motivados por las condiciones económicas que los incentiva a encontrar en países como Estados Unidos alternativas para tener un futuro mejor. Lamentablemente, la falta de información al momento de tramitar la visa ha hecho que muchas personas hayan sido estafadas. Por esta razón, la Embajada Americana ha lanzado un canal de difusión con información oficial, exclusiva y verificada del gobierno de ese país sobre los temas migratorios en general. A propósito de esto, hoy en Bravísimo, de la mano de nuestra especialista Sandra Clavijo, les daremos algunos tips para tramitar de manera adecuada la visa americana. Mónica, la mejor manera de tramitar una visa americana es tener claro el propósito del viaje. Un propósito es saber exactamente qué es lo que voy a contestar en mi aplicación, tener la documentación exacta que puede soportar mi visa, como arraigo con mi país, información financiera, propiedades. Aunque muchas personas dicen que esto no lo preguntan, pero si estoy frente al oficial consular y me hace una pregunta y yo tengo el documento a la mano, lo podré proporcionar. Uno de los errores más comunes que cometen las personas al solicitar la visa americana es permitir que terceras personas llenen el formulario DS-160. Este formulario debe ser llenado de manera personal porque es información personal que nos están solicitando. Conteste solamente lo que le preguntan. Nosotros los latinos tenemos la tendencia a explicar de más. Cuando le hacen una pregunta, su respuesta debe ser sí o no, a no ser que el oficial le diga explíqueme. Hay más de 40 tipos de visas disponibles a los Estados Unidos. Lo primero que usted debe hacer cuando quiere aplicar una visa a los Estados Unidos es identificar cuál es la visa a la que voy a aplicar. La visa de turismo es cuando quiero ir estrictamente a pasear a los Estados Unidos, a un tratamiento médico o quiero asistir a una conferencia por un par de días. La visa de estudiante, que es la visa F1, es una visa muy común, pero como su nombre lo indica, aplica a personas que quieren venir a estudiar a los Estados Unidos. Tenemos muchísimas visas de negocios que permiten a los empresarios, a los profesionales, llegar a los Estados Unidos, estar en compañía de su familia, esposo o esposo de hijos menores de 21 años. Tenemos las visas que están determinadas por talento o habilidad extraordinaria. Entre esas visas tenemos visas de inmigrante y de no inmigrante, visas de carácter temporal, las visas O, requieren de un patrocinador en los Estados Unidos y aplican a cualquier persona que tenga un talento. Para evitar ser engañados al momento de tramitar su visa, debe de consultar solamente los canales oficiales del gobierno de los Estados Unidos, como la página de la Embajada Americana, que recientemente ha abierto un canal de WhatsApp para todas las personas interesadas en emigrar a los Estados Unidos. Verifique la legitimidad de las personas que va a consultar. En este caso, no utilice intermediarios. No acepte promesas ni garantías. Básicamente, siempre verifique la legitimidad de cualquier canal que vaya a utilizar al momento de tramitar su visa. Aquí les van unos tips para que puedan tramitar su visa. Primero, verifique el tipo de visa. Usted deberá identificar el propósito de su viaje a los Estados Unidos. Segundo, luego de tener identificado, aplique por la visa llenando la forma DS-160. No delegue. Prepare su documentación para el momento de presentarse ante la Embajada Americana y esto le garantizará un mejor resultado en su entrevista y en el resultado de su visa. Familia Bravísimo, espero que esta información sea muy útil para todos ustedes. Si les gustó, comenten a través de nuestras redes sociales, arroba Bravísimo City. Por lo pronto, sigan disfrutando de nuestro programa. Hola a todos, un saludo muy especial. Por aquí Sandra Mazuera para hacerles una invitación. Y es para que se suscriban y estén atentos de todos nuestros canales de difusión digital. Para que estén ahí al tanto de cada uno de nuestros movimientos. Activen la campanita que les va a llegar notificación. Ahí los esperamos. Gracias.